Bueno, estamos a unas horas de que concluya el plazo para obtener la credencial para votar con fotografía y vea usted lo que está ocurriendo aquí en la junta distrital, cero cuatro, sede del registro federal de electores, decenas de personas desde temprano haciendo unas colas enormes, filas enormes, dado que se acerca, se acerca ya el plazo, segunda llamada, segunda, mañana, hoy es que es, hoy es ocho, ¿verdad? No, hoy es nueve, mañana ya, mañana se van a ir con todo, cerrarán a tambor batiente aquí hasta las ocho de la noche a todos los que alcancen, así es que, así están las cosas en la junta distrital y muy probablemente en muchas juntas del país porque el mexicano promedio pues deja las cosas hasta el final y ahí están las consecuencias, por eso les hicieron el spot de ay, ahorita, ahorita, oye, tienes que hacer este trámite, ahorita, ay, ya van a cerrar, ahorita, se acerca la fecha, ahorita, y ahí está pues, ahí está la situación, ahora, hay que decir que quienes no tengan su credencial todavía tienen un chancecito si van entre hoy o mañana a obtener una cita, porque aunque el plazo venza el día diez, si usted alcanzó a obtener una ficha, le van a atender después del día diez, pero solamente sí y solo sí, le reitero, le repito, tiene usted la cita agendada, si no, si va al día once, ya no opera, ya no funciona, tendrá que tener la cita antes del día de mañana, y ya ayer le dimos cuenta de los horarios que cerrarán tarde para atender al mayor número de ciudadanos posibles, y también hay que recordarle, si usted tiene una credencial dos mil diecinueve, dos mil veinte, o se vence mañana su credencial veinte veintiuno, no importa, van a seguir utilizándose como medio de identificación y también para votar, no pierda de vista eso, para que no vaya usted a meterse a toda esta aglomeración de manera inútil, puede esperarse, puede votarse, puede identificar, y ya después del seis de junio, podrá tramitar la nueva, y si usted la pierde de aquí al seis de junio, no se preocupe, va a poder tramitar una reimpresión antes de del mes, hasta el mes de mayo, déjeme confirmarle el día, para que usted esté tranquila, tranquilo, y cuide su credencial, eh, porque se acerca el día, el día de, uno de los días más importantes en la historia de nuestro país, el día de las elecciones. Y hablando de elecciones, hablar, ah, mire, ahí está, mira, mire, ahí está, no te quedes sin votar, conoce la situación de tu credencial, ahí está, le vamos a dejar esto en nuestra página de Facebook, en nuestro portal de noticias, para cualquier duda, vea el ABC, el ABC. ¡Gracias!